Madre de Kathy Winter dio un discurso contra el bullying de ayer, durante la cuenta pública de la Seremi de Educación, la madre de la fallecida joven pidió crear una nueva ley ayer, durante la cuenta pública de la Seremi de Educación, la madre de la fallecida joven pidió crear una nueva ley. Impactó generó la muerte de la adolescente de 16 años, alumna del Colegio Nido de Águilas, que fue encontrada muerta en una cafetería. La joven, Kathy Winter, se habría suicidado por ser víctima de bullying. Foto, T13 Emanuel Pacheco y Evaniel Izamorano leé, conmoción por la muerte de adolescente encontrada en el baño de una cafetería en Providencia y la madre de la joven, Evaniel Izamorano, en la cuenta pública de la Seremi de Educación pidió apoyo a todos los padres, profesores y autoridades del país para crear una nueva ley contra el bullying escolar. También, hizo un llamado a modificar la antigua normativa, la que ahora podría incluir acoso por redes sociales, y un cambio en el protocolo de los colegios frente a este problema que se ha apoderado cada vez más de las redes sociales. Lee, habla la familia de adolescente encontrada muerta en una cafetería La Nueva Ley, según señaló la madre, podría evitar que otros niños pasen por el mismo infierno que vivió su hija en el colegio, y que al final gatilló su muerte, fuente, chv noticias.